Ahí estamos, con los jugadores de Porcinos y de Quijantes entrando al terreno del juego. Y desde luego, al ver con Porcinos, ya sabemos desde hace tiempo que este siempre ha sido un gran equipo en la Kings. Y Quijantes, digamos que split a split, competición a competición, va dando pasos hacia adelante, un equipo que cada vez va mejorando más. Y por eso hoy esperamos que sea un gran encuentro. Quijantes además ganó en la jornada inaugural. Además también, tanto Quijantes como Porcinos nos dejaron ver que hicieron un draft muy bueno, con jugadores muy versátiles, en posiciones muy diferentes. Y la verdad es que son dos equipos que nos gustaron bastante. De hecho, sacaron los tres puntos en la primera jornada y tienen que competir con Ultimate Postgres para que no se les vaya arriba del todo. Recordamos que el que queda primero, que al final se queda así, escoge el rival del otro grupo que quieren en cuartos. Bueno, ahí está la elección de las cartas por parte de los dos equipos, tanto de Porcinos como de Quijantes. Y recordemos, Porcinos que ganó frente a los troncos 3-2 en el gol de oro. De hecho, prácticamente que Porcinos fue el equipo que estrenó el gol de oro en esta competición de la Kings Cup. Y Quijantes, que también obtuvo la victoria en esa primera fecha después de ganarle a Pío. Una victoria bastante clara, por tres goles a seis. Con lo cual, un triunfo importante para Quijantes en el comienzo de la competición en un grupo realmente difícil. Va a caer el balón de la jaula y ese primer esférico lo gana Quijantes. Cabeció ese balón Sergio Juste por encima de Jacobo. Aunque tiene un disparo. Madre mía, Hugo Fraile se atreve cuando llevamos siete segundos de partido. Y le pega desde el centro del campo buscando un derechazo tremendo a la escuadra. Y la primera intervención de Mario León. Sí, sí, que ya empieza pegando fuerte. Nos sorprendió muchísimo lo bien que jugó los partidos. En los que les dio tiempo, digamos, a... Bueno, que le ganó, digamos, la partida ahí a José Segovia cuando aprovechando la roja. Así que, de momento, jugando muy bien. Ahí está ese balón que iba dentro del área. Quería rematar Jacobo, por lo menos controlar. Aunque estaba de espaldas a la portería. Finalmente fue el último futbolista en tocar. Con lo cual, ese saque de portería para Quijantes. Ahí está Mario León, que efectivamente completó una buena actuación. Ante Pío, un portero que siempre había estado a la sombra de Segovia desde su fichaje. En ese segundo split, pero que realmente cuando lo ha tocado jugar ha cumplido. El toque de Nadir, entregando para Guti. Guti jugando a banda izquierda. Cove la pelota por Zinos. Nadir lo va. Lo que ha sido una de las historias del verano después de terminar el segundo split de la Kings League. Su cambio de aniquiladores a por Zinos. De las bonitas. Ahí está, el mal pase ahora por parte de Guti. No consiguió conectar con su compañero a ser saque de banda. Graba la pelota de la banda Nico. Vamos a ver ese balón largo. Y deja pasar la pelota del guardameta de Porzinos. La deja marchar Martriones. Intentaba llegar a por ese balón Iván Pérez. Balón que tiene Porzinos. Hugo Fraile. Recibiendo ahí en el círculo central el balón de Hugo Fraile. Juega a la derecha para Nadir. Nadir nuevamente para Hugo Fraile. Hugo Fraile sobre la izquierda para Guti. Guti mete un balón un poquito largo. Igualmente lo salva Óscar Coll. El centro. La pelota que tenía peligro porque cuando esos balones pasan de largo del sortero… Nunca sabes quién hay. Efectivamente. A la que hay alguien en el segundo palo. Puede haber muchos problemas para el equipo que en ese caso estaba defendiendo. La jugó también Mario León dejándola pasar. Imaginando. Ahí tienes que imaginar hacia dónde va el balón. Sí, sí. Servía, Nadu que salga. El balón que lo vuelve a tener Porzinos. Es un muy buen partido el que vamos a ver hoy. Sí, sí. No tengo ninguna duda. De momento Porzinos es el equipo que trata de dominar. Un equipo que tiene el balón en posesiones de mucha calidad. Y un equipo que además presiona muy arriba y que desde luego es difícil saltar ese trabajo que hace. No juega el balón. Segundo palo. No ha podido llegar a por la pelota Dorquís. Será saque de portería favorable a Gijantes. Ahí está David López. Luego inconfundible. Con ese peinado. Con ese pelo azul. La escuela que empezó Edgar Álvaro lo han seguido unos cuantos. Fíjate, Iván Pérez. Ahí intentaba llegar precisamente Iván Pérez. Pelota atrás. La deja pasar Óscar Coll. Cuidado ahí con ese toque de Marc Briones. Finalmente la sacó bien Iván Pérez que confió en todo momento en recuperar el balón, en presionar. Bola que tiene Porzinos. Jugando en banda derecha en el equipo de Ibai. Apertura por parte de Nadir. Toque de Hugo Fraile. Guti. Hugo Fraile, lateral del área. Ahí estaba Hugo Fraile. Vamos a ver si suelta el balón. Le rodean dos y hasta tres jugadores. Ojo, ahora la posibilidad de recuperación. Y cuidado, que se ha podido hacer daño. Ahí el jugador de Gijantes al suelo, Carlos Condreras. Me pensaba que se lo había hecho solo y no, no. Es una pisada, con lo cual respiran los Gijantes. Sí, sí. Carlos Contreras, elección muy alta de draft. Sí, el primero si no me equivoco. Carlos Contreras, uno de los jugadores llamados a ser protagonista en esta King's Cup. Para Gijantes, el paso atrás de Iván Pérez. Recibiendo en el centro del campo y girándose perfectamente. Edu Saavedra. Saavedra sobre la izquierda para Nando Quesada. Ahí está Nando. Uy, abajo Nadir. Ha ido un poquito con la guadaña. Es verdad que le saca el balón con el pie, pero luego también yo creo que le puede barrer. Y confirmamos, Carlos Contreras es el primer pick de Gijantes. Sí, sí. Sí, decía lo de elección alta porque fue primera ronda, pero fue el 9 en la elección de ese draft. Va a ser saque de banda. Balón que va a poner en movimiento Dorkis. Dorkis sirviendo para Nadir. Es el primer elegido de todo el draft. El balón que lo está jugando en esa línea defensiva. Ahí Porcinos. Balón a la derecha. Dorkis. Se intenta ir. Continúa Dorkis. Llega a la línea de fondo. La pone Dorkis. Segundo palo. Finalmente no la pudo alcanzar el jugador de Porcinos. Y será saque de banda. Dorkis es un jugador que empezó en los troncos. No jugaba mucho. Y a la que empezó a jugar. Incluso acabó en la Final Four del Camp Nou. Marcando el mejor gol en casi todo el split. Es verdad. Dorkis, banda derecha. Así que Dorkis le rodeaban dos. Continúa Dorkis. Está muy encerrado. Y acaban dándole la pelota a Quijantes. Se lo llevó en el mercado de Abril. Porcinos por cuatro perras. De verdad, por cuatro perras. Sí, sí. Y ha acabado siendo un jugador muy destacado. Vamos a ver el balón que lo está jugando en el costado derecho. Porcinos. Es Nadir. Colocando en horizontal para Guti. Guti a la izquierda. El pase por dentro nuevamente para Nadir. Lua. Continúa Nadir. Ahí está Alex Daniquiladores. Balón de Nadir. Nadir que la mete a la banda derecha. Recibiendo ese esférico Dorkis. El balón de Dorkis por abajo. ¡El remate! Mario León atrapando ese golpeo de Oscar Coll. Oscar Coll que fue el primer pick de Porcinos. Ahí se le escapó un pelín el remate. Y Mario León atrapó sin problemas. El balón que lo está moviendo en el costado derecho. Gijantes. Pelota arriba. Espeje de cabeza de Guti. Control con el pecho. La baja Hugo Fraile. Suelta atrás. El balón para Oscar Coll. Oscar Coll que también recuerda por la forma de moverse y todo a Javier Espinosa. Sí. Es que además lleva el mismo dorsal también. Sí, también. También es otra que… Pero es que me recuerda muchísimo a él. Sí, sí. Balón que mueve Porcinos. Nadir. Nadir con el recorte. Sigue Nadir. Nadir que puede abrir a la banda izquierda. Ahí está el disparo de Hugo Fraile desde el carril central y el remate. Que se fue a córner. Balón desde esa esquina derecha para Porcinos. Va a sacar Dorkis. Va a golpear el once. Está Dorkis. El balón por arriba. El despeje de cabeza de David López. En este caso fue otro de los jugadores de Gijantes. David iba al primer palo. Balón que mueve. Ahí Porcinos. Veo a Godbles que está ya calentando. Y hay que decir que ahora la pareja de centrales entre David López y Sergio Juste es una burrada. Es decir, hay que marcar desde fuera. Ojo al disparo de Nadir. ¡El rebote! ¡La soca bajo palos! ¡Increíble! Sergio Juste cuando parecía que iba a marcar de rebote Jacobo porque no la pudo controlar. Y mira, me ha venido muy bien el comentario de que hay que probarlo desde fuera por parte de Porcinos. Porque es que le queda justo ahí el rechace al palo y llega Juste. Recibe la pelota Hugo Fraile que quería disparar de volea pero en todo el tiempo que necesitó para controlar, preparársela y rematar. Pues se acabaron obstruyendo ese tiro. Veamos la afición de Gijantes con el bombazo que se llevan. Sergio Juste, otro exjugador del Barça B que pasa por Gijantes. Ya sabemos que al final Gerard Romero tiene muchas amistades de jugadores que han pasado por ahí. Y bueno, pues en la Kings League van apareciendo algunos de ellos. El balón que lo mueve. Ahí Porcinos. También Nanto Quesada, por ejemplo. Era jugador canterano del Barça. Uno de los más destacados de este equipo de Gijantes. Balón para Nadir. Nadir por dentro. El pase cortado por David López. Ojo David. Se marchó de la primera presión de Jacobo. Continúa David. Conduce por el medio. Aguanta David López. La acción era tremenda pero el último bastión fue Hugo Fraile y ese ya no lo puedo superar. Es pelota para Porcinos. Le taparon la salida por la izquierda con Edu Saavedra y como él es zurdo, es decir, tenía la salida por ahí. Lo ha hecho muy bien Porcinos en la transición defensiva. Y ahí es donde, bueno, ojo a Guti. Ya te digo, yo creo que hoy Porcinos lo va a intentar bastante desde lejos. Saque de banda desde la izquierda. El toque de cara de Jacobo. Ese balón que dio en Iván Pérez y acabó en las manos de Mario León. Firme Mario. Recibiendo la pelota ahora Edu Saavedra. Saca el balón sobre la derecha. Ojo ahí porque quería jugar la pelota. Precisamente Gijantes. Y ahí ya le daban las últimas consignas. Juvenal echó algo bueno a el bolo de God bless. Que debutó la semana pasada en esta competición. Se marcha el treno de juego Dorquís. Saque de banda desde el costado derecho. El control. Vamos a ver ahí esa acción de Adrián Espinar. Quería jugar hacia atrás pero se quedó con la pelota Marc Briones. Sirvió Briones para Nadir. Y Gijantes tiene muy claro lo que quiere hacer hoy. Que es aguantar un pelín atrás y salir con esos contraataques rápidos. Digamos que Iván Pérez, Contreras son jugadores bastante rápidos que pueden salir muy bien a la contra. Hugo Fraile. Y Espinar también. Que ahora mismo está de 10. Puti. Jugando ahí para ese centro de Oscar Coll. Será córner. Palón desde la esquina para Porcinos. Tapó Iván Pérez. Que lleva el 9. Pero desde luego está haciendo mucho trabajo en esa banda derecha para defender las acometidas de Porcinos. Más de 7 o de 11, digamos. Sí, desde luego. El balón por abajo. Nadie lo puede rematar. Será saque de banda. Entró Godbless también. Que fue uno de los jugadores más destacados de la jornada anterior. Pues aquí las indicaciones. No te escucho. No te escucho. Bueno. Ah, Maya Maya. Está intentando hablar con Maya Maya. Tremendo momento también el que se está viviendo ahí en la cabina. Gran momento de incomunicación. Maya Maya intentando comunicarse con Xerox Romero. Ojo. A David López. David López saliendo en conducción de nuevo muy bien. Recupera la pelota. Hugo Fraile. Hugo Fraile por ese pasillo central. Si Hugo Fraile la puede hacer él solo. Continúa Fraile que se lleva el rebote. La meta para Godbless. Godbless con el golpeo. Mario León el remate. Llegaba Oscar Cole. Y tuvo la oportunidad con la volea. Pero entre la defensa y la buena posición de Mario León evitaron lo que era el 1-0 de Porcinos. De esos jugadores Godbless que gusta como encara, como se atreve también. Y ahí el remate es de los que puede ir a cualquier sitio. Y llega y toca en Sergio Guste finalmente. Pero ahí sufrió gigantes. Sí, sí. Sergio Guste, el hombre que está reemplazando la ausencia de Román Golovar, que había sido un jugador muy importante en el anterior club. De hecho, han cambiado casi un poco de jugador extra. Sergio Guste, que también viene como invitado. Ojo a ese balón. Vamos a ver ahí ese balón. La pelota que ahora va a ir a la posición de Mario León. Pero eso, Sergio Guste básicamente está haciendo lo mismo que hacía Román Golovar. Es decir, han cambiado pieza por pieza. Sí. Balón enviado en largo. Pelota que quería bajar ahí y se había soltado del esférico. Precisamente Carlos Contreras. Juega el balón gigantes. Contreras con el toque hacia adentro. No ha podido conectar con Adrián Espinar. Hugo Fraile. Hacia la izquierda. Oscar Coll. Continúa Oscar Coll buscando la pared con Jacobo. No se la pudo devolver. Nuestro bigotudo preferido. Sí. El balón que lo tiene Porcinos. Tampoco hay muchos más. Pero bueno. De bigotudos, con lo cual... Con lo cual lo tiene fácil para hacer preferido. Es como cuando mi madre me dice que soy su hijo preferido. Soy el único, yo. Soy el único, ¿sabes? En el centro desde la izquierda. No llega a rematar Jacobo. El contragolpe ahora que tiene Gijantes. Ojo, ahí a esa conducción buenísima por el carril central. El tiro que se va fuera. Bueno, qué velocidad. Espectacular la conducción de Adrián Espinar. La cuestión es que yo tengo la sensación de que Gijantes, cuando sale al contragolpe, después... Claro, como estos contragolpes son después de posesiones largas de Porcinos y que a ellos les empujan hacia atrás, las acciones al contragolpe son de jugadores que van demasiado solos. Sí, pero igualmente. Tienen mucha calidad para hacer este tipo de contraataques. Pero también llega Iván Pérez, Uri Pons, ahora era Adrián Espinar, también es Carlos Contreras. Son jugadores que salen muy bien al contraataque y saben leer muy bien esas transiciones arriba, digamos. Hugo Fraile hacia su izquierda. El envío sobre la derecha, el control es bueno de Godfrey. Se le escapó un poquito. Y Mario León que está atento para agarrar la pelota. Queja Godfrey de un golpe. Pelota que tiene nuevamente Gijantes. La levanta David López. Buenísimo el pase, el control de Uri Pons. Ahí finalmente le acabaron robando la pelota. La tiene Jacobo. Aparecía Sergio Justo en la acción defensiva. Qué bien ahí Godfrey cambiándosela de pie. Suelta Godfrey para Hugo Fraile. La levanta Hugo Fraile, qué técnica. Pero le acaban sacando el cuero ahí. Viene con la pelota Uri Pons. Uri Pons por ese pasillo central. Sigue Uri Pons. Chuta arriba. El remate de Uri Pons. Que se va alto. La ha tenido Gijantes. Ahí está. Era Romero casi haciendo el salto de la rana. Sí, sí. Parecía un poco así. Dentro de la cabina. Este es el guión que nos vamos a esperar un poco a lo largo del partido. En el sentido de que Uri Pons también es un jugador muy rápido, de muy buen arranque. Adrián Espinar, compañía. Y van a esperar, sobre todo, para intentar generarse la mayor cantidad de ocasiones al contraataque. Recibía David Cárdenas. Nadir Lua. El recorte de Nadir. Continúa Nadir. Nadir que suelta la pelota a la izquierda para Hugo Fraile. Hugo Fraile ahora para que se la juegue. En banda izquierda, Óscar Coy. Pase por dentro. Donde Cárdenas, intentando conectar con Jacobo. Tiene que jugar atrás. Bueno, estas siempre son comprometidas, porque Porcinos presiona de una manera tal que cuando le das el pase atrás al portero, ahí le tiras una patata caliente. God bless. God bless. Busca el recorte. Chuta de Zurda. Se le desvía mucho el balón. Se le abre. Será saque de portería favorable a Gijantes. Y de momento, el buen partido de Mario León. Otra vez. De momento, no le han marcado ni uno. Ha parado bastante. Además, ahora le han mandado un balón muy comprometido y ha sabido saltarlo bien. De momento, muy bien Mario León. Y ahora acaba de hacer un pase de exterior para salir de la presión. Pues, como si no ha costado el remate. Intentaba enganchar esa pelota en la frontal Nico Santos. Será córner. Y también la rapidez con la que han corregido ahí las posiciones. Cómo llegó ahí Sergio Juste. Y también llegó David López. Es que los dos fueron a salvar el gol. A ver, ahora tiro de esquina. El balón colgado abierto. Segundo palo. No llega God bless. Sí que llegó a por esa pelota Nadir. Pero el remate se fue un pelín abierto. Y el saque de portería para Gijantes. O casi 15 de partido de momento. Sin goles. En este partido que se juega de poder a poder con un equipo de porcinos. Que tiene más la posesión. Que por presionar arriba pues se está echando atrás a Gijantes. Pero luego, lo que decíamos. Cuando puede contragolpear el equipo de Gerard Romero. Pues tiene mucho peligro. Sí, que no se engañe la disposición normal de los dos equipos. Porque aunque Gijantes parezca que está defendiendo más. Es un equipo que está muy activado para montar contraataques. Con lo cual, esto va a ser lo que vamos a ver durante todo el partido. Mientras, sobre todo, no se abra el marcador. Y le pegó ahora a Nadir desde lejos. Pero el balón salió por encima de la portería. Va a ser pelota para Gijantes. A cara a Mario León. Y el equipo que gane este partido casi casi lo tendrá hecho. Casi casi tendrá los cuartos asegurados. Pues sí, porque realmente en una fase de grupos. Donde el máximo que puedes sumar son 15 puntos. Si tienes 6. Y metiéndose además 4 de los 6. A eso me refiero. Con 6 puntos tienes gran parte del trabajo hecho. Sí. Seguramente. Siempre hay esas casuísticas un poco extrañas. Es mejor tener 8. Es decir, siempre mejor la mitad más 1. Sí. Pero igualmente no pinta que haya problemas para un equipo que tiene 6 puntos para pasar. Ojo, es que fíjate… Es que se le han dado atrás otra vez el balón botando. Sí, pero mira cómo salen. Ahora porque Nadir le roba el balón a Ori Pons, pero… Muy bien. Sobre la izquierda para Gokles. Gokles va a encarar sobre Sergio Juste. ¡Gokles! Tapa David López y ha evitado Sergio Juste el córner. Balón que va a seguir jugando porcinos. Posesión para el equipo de Juvenales. O, bueno. Javi Espinosa. Es que seguro. Es que es la forma de correr, la forma de moverse de Oscar Colle. Que me recuerda muchísimo a Espinosa. ¡Gokles! Es bonito el recorte. Buena la acción defensiva. Ahora de Sergio Juste será saque de banda. Godless es un pelín de jugador diferente. Porque al final porcinos tiene un equipo muy hecho para mantener la posesión, pero también necesitas al que lo intenta, al que es descarado. Y también ayuda muchísimo. Qué gran nombre es Godless, por cierto. Dios bendiga. Dios bendiga, efectivamente. Ahí está el balón que lo están jugando porcinos. El centro desde la derecha de Hugo Fraile. Cortó la zaga de Gijandes. ¡Ojo, Coll! ¡Qué parada con el pie! De Mario León, pero la acción estaba invalidada. Fuera de juego. Sí, en la acción previa me parece que era de Hugo Fraile. Así que en 30 segundos... Mario, Mario. ...el dado. Por si acaso, Mario León hizo una muy buena intervención. Pues va a tener la pelota. Ahora Gijandes, envío arriba de Mario León. Nadir cortando ese golpeo vertical. Baja la pelota en la banda derecha. La recién la suelta. Ahí Oscar Coll. Nadir. Cárdenas. Últimos segundos. Antes del 18. La tiene Godless, que apaga con el golpeo. Godless tiene que jugársela en si cree que haya tiempo de algo. El regate era bueno. ¡Ojo, y gol de Godless! ¡Ostras! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La insistencia! ¡Marca la porcineta! ¡La insistencia! ¡Marca Godless de vivo! Que había hecho una queora en la que el balón se le había escapado. Eso sí, después de una bicicleta de mucho nivel. ¡Hostia! Y el despeje de Sergio Juste. ¡Hostia! Pega en Godless. Dentro de tiempo, fijaos que todavía pone dos en la valla. Una, porque eran los segundos que quedaban, y Godless marca el porcinos uno, gigantes cero. Es un punto de suerte, pero también es lo que he dicho, hay que buscarla. Ojo, porque va Polotelli y Joselete a por el dado. ¡Vamos arriba! ¡Va, eh! Bueno, pues… Dos leyendas del rollo de Barcelona. Y lanzan… ¡Hombre, dos para dos! ¡Claro que sí! Buen dado, buen dado. Los dos que tiran un dos. Y lo he dicho, que el gol de Godless para mí… Sí, está bien, está bien, Polo, está perfecto. Bien, chicos, bien. Te vemos después en el pospartido en tu canal. Lo he dicho, que… Que es un gol al que hay que luchar. Claro que hay suerte, pero si tú no vas, seguro que no es gol. Bueno, y Mayamaya, ¿qué hace gestos? Antes de que esto se reanude. Quedan dos minutos para el descanso. Póngale una ranura también a la boca de Mayamaya, porque si no, no se le entiende. Si no, no se le oye, ¿no? El tema es que, claro, si le ponemos ranura, se podría identificar su voz. Y como ya dijimos un día, esto es información clasificada. No se puede desvelar. Sí, sí, sí. ¡Se van a apagar los semáforos! Ahí están, Torkis y Contreras. A ver quién llega antes. Bueno, tremenda velocidad de Torkis. Torkis es una burrada. Y se le fue el balón adelante. Sí, así que va a ser el balón. Se le fue el balón hacia adelante. Sí. Pues fíjate el esfuerzo enorme que hizo en lo físico para que luego el toque fuese en la dirección prohibida. En este caso es hacia adelante. Entra Nando Quesada con la camiseta de portero junto a Carlos Contreras. Le va grande la camiseta de portero. Hombre, normal, tío. Mira a Mario Leon y mira a Nando Quesada. Mira, como cuando llevas un pijama, ¿eh? El balón que lo tiene Nando Quesada. Ahí está Nando. ¡Se marcha Nando! Qué bien, Nadir. Que le ha atrapado Nadir. Continúa Nando Quesada. Nando Quesada se va hacia su izquierda y va a ser pelota de costado. Lleva la de Segovia, eso sí. Sí, que me imagino que es legal, ¿no? Sí, sí. Simplemente es destacar que es la camiseta de portero. Balón que tiene ahora Gijantes. Buen recorte, Contreras. ¡Fuera! ¡Ah! Se la perdió Gijantes para hacer el empate. Minuto casi 19. Y será Romero, que ahora mismo pues le veíamos con cara de insatisfacción porque su equipo de verdad que las está teniendo, ¿eh? Sí, sí, sí. No está teniendo el dominio, pero está contando con ocasiones. No le entran. Entra Hugo Fraile también con la camiseta de portero. Le va normal. Sí, ahí está Hugo Fraile jugándose balón para Nadir. Pelín de torero. Ahí con la pelota. Nuevamente, Hugo. Nadir. Hugo Fraile. Hugo Fraile. No pudo dar el pase a tiempo. Quiere robar Gijantes. No ha podido llevarse la pelota Contreras. Balón nuevamente para Nadir. Saca la pelota. Muy bien, Mario León abajo. Pelota que... Ojo que no hay meta, no hay portero. No la puede robar ahora Nadir. Ojo que no hay portero. Agarra la pelota. Y ojo, porque no hay portero. Y vamos a ver cómo se gestiona esto. Y Mario León, que firma el armisticio. Pero igualmente, Hugo Fraile no se cambió. No, no. Y entran Iván Pérez y Nando Quesada. Sí, ahí los tienes. Buf. Recibe la pelota Nando. Muy de cara, eh. Sí. Nando Quesada. Nuevamente para Iván Pérez. Ahí está con la pelota Nando Quesada. Con 12 le pega Nando. La reventó Nando Quesada con la zurda. Y ese remate se va alto. Termina el 2 para 2. Sin que ninguno de los dos marque. Y Nadir, que se ha tirado un buen rando de ese 2 para 2 sobre el campo, ahora se tumba en el césped. Porque, desde luego, esto es muy exigente. Hay que correr varias veces arriba y abajo todo el campo. Y vamos a ver si está bien. Nadir. Sí, sí. Creo que simplemente es el... El cansancio, ¿no? ¿Qué hace Valentí San Juan? Ahí está, eh. Bueno, lo dicho. Ibai, pese a esta última jugada, de momento por delante, sensaciones del partido también. No sé qué estarás pensando ahí al respecto. Muy bien. Yo creo que hemos hecho una grandísima primera parte. ¿Gerard? Sí, cada uno ha hecho su partido. Porcinos proponiendo, teniendo ocasiones. Gijantes, con esta táctica, que como muy bien has dicho, Bermúdez, porque estás muy de piche, Alonso, pues opta por esperar un poquito y dar un poco de latigazos. Yo creo que el resultado pues es 1-0, pero podríamos estar tranquilamente 1-1, 2-1, 2-2, porque también has tenido un par de latigazos ahí para dar. La gestión del dado pues se nos ha complicado porque hemos tenido ahí dos ocasiones y tenía que ver como mínimo entrado una, pero bien, partido abierto, partido bonito, cada uno con su estilo. A ver si se lo acaba de creer el equipo y a lo mejor damos un paso al frente en esta segunda parte y acabamos de disfrutar. Ibai, ¿todo bien? Que veo que no estás hablando mucho porque digo, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Pues vamos por la segunda parte, suerte de cara a este segundo tiempo y veremos, a ver qué se dicen los banquillos. A ver si los podemos escuchar. Esticaremos en el 2-3-1 igual y apunta en central, uno pa' uno, a pelo, que surt un, yo que no puedo ser si aquest jugador no lo seguimos, per tant, depende de qué es el escenario. De moment, nos mantenimos igual, cuando en Brujer veiem clar. Escuchamos también en Porcinos. Sí. Sí, vale. Mira, ahí has aseado ese dato de Mr. Chip. Cosas, la gente de fuera, la gente de fuera, la gente de fuera, Dorkis, God bless, Oscar, intentar, vamos el balón a un costado, el de fuera. En el 17-59, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, creíble. El de fuera, God bless, Dorkis, cuando Oscar hace este control hacia adentro, el de lado contrario, el de lado contrario, ha metido una, le ha metido a este uno que se le ha quedado en el pecho, ha habido una que no ha encontrado a nadie. Y otro dato bastante bestia, es que es la primera vez que un 2 para 2 acaba 0 a 0. En toda la historia de la Kings. En toda la historia de la Kings. Siempre ha habido goles, no ha sido el caso. No, no, desde luego sorprendente. Curioso, curioso. Pues el balón que va a caer de la jaula y lo gana. Bueno, parecía que le iba a ganar bastante fácil Nico Santos. El tema es que el control a mí se le había escapado un poco, pero igualmente Porcinos tiene la pelota. Balón en línea defensiva. Se le escapó la pinchadita, pero igualmente se le fue hacia el lado correcto. Cárdenas abriendo a la derecha. Recibe David Cárdenas. Puede golpear. Finalmente no. Ha jugado a la banda derecha. Es balón para Porcinos. Ahí está David Cárdenas. Ahora abre para Oscar Coll. Oscar Coll que tiene por dentro a Nico Santos. Cárdenas que juega para Hugo Fraile. Hugo Fraile hacia la banda derecha. Oscar Coll. Y ahora recibe Cárdenas. Instantes de control para Porcinos. Goplet desde la izquierda. ¡Goplet! Saca esa pelota Mario León. Remate con mala intención. No sé si más bien centro-chut a ponerla en una zona conflictiva a ver si alguien la podía empujar. Un centro-chut. Esos balones ahí a ver si entra alguien. poner también en duda al portero. Lo ha hecho muy bien Mario León ahí. Jorge Ojuste por dentro. El pase interesante en la llegada por banda derecha. Un poquito largo. No pudo coger ese balón Iván Pérez. Saca lateral para Porcinos. Acerc Cárdenas. Y ya que me han llamado Pichalonso decir que el gol es la salsa del fútbol que es lo que necesitaba yo saber. Muy grande Pichalonso. Me acuerdo una vez, tío, perdonadme la anécdota, pero uno de los mejores gags del Cracovia en los que preguntaban si era mejor Jleb o una lavadora y decía Pichalonso bueno, depende de las revoluciones de la lavadora. De verdad que de los mejores gags que vi nunca era un Cracovia, tío. Es que el Cracovia en la primera temporada seguramente fue la mejor. Era espectacular. Sergio Juste, balón arriba. El público LATAM no está entendiendo absolutamente nada. No pasa nada. Pero bueno, pero... Pichalonso es un mito del Barça y puto. Pero el público catalán entendemos que sí, que está pillando las aguas. Sobre todo el mayor de 30. Sí, sí. Eso sí. Vamos a ver, el balón que lo tiene Porcinos. Buen balón por dentro. Recibe la pelota. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Sergio Juste! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es millor, ¿Jleb o una rentadora? Depende de las revoluciones de la rentadora. Va, basta ya, que si no, no puedo. Venga, juega la pelota Porcinos. Pues buen rebate de Sergio Juste, recuperando el balón en el centro del campo, conduciendo y sacando un tiro seco, un tiro que buscaba la base del poste y que se fue por poco. Buena ocasión para Quijantes. Sí, hay que decir que no están teniendo su acierto de cara a puerta, pero están llegando bastante. Cárdenas, desde lejos, no le pega bien, es saque de portería. Y tengo la sensación de que también Porcinos está buscando el tiro exterior, contando que Mario León es el portero suplente, contando que seguramente, pues, José Segovia algunos tiros, seguramente sí, pero hay que decir que Mario León está haciendo dos partidos excelentes. Sí, sí, lo de tirarle al portero, hay que probarle, yo creo que con Mario León cada vez cuenta menos, porque la verdad es que ha estado muy serio en el partido y medio que ha disputado en esta King's Cup. God bless. God bless, ahí veo como se le escapó la pisadita. Es malo nuevamente para Quijantes. El partido ante Pío. ¡Uy, ¡qué bonito! ¡Póvala luz a ese túnel! El balón que lo lleva David López. Jugó con el exterior. Uri Pons. Pelota que va a ganar nuevamente por Cinos. Están pidiendo falta. No se indicó. ¡Uy, ahora ha ido David López! Bueno, tampoco se pita nada. Jueguen, jueguen. Sigan, sigan. Saludos a Pascal. El balón que lo tiene en banda derecha ahora por Cinos. Pase atrás. God bless. Cerca del área. A ver God bless. Continúa peleando por ese balón. Muy bien Nando Quesada. Le roban la pelota a Nando. El paseo de Hugo Freire y el remate. Mario León poniendo el pecho para evitar lo que habría sido el 2 a 0 de Porcinos. Qué bien control ahí entre líneas, pero le sale el disparo muy al centro. A ver, ahora a corner. Lo va a servir God bless. Balón de God bless. Buscaba sorprender. Y el balón que nos ha llegado aquí arriba. Sí, sí, sí. Era cuestión de tiempo, ¿eh? Era cuestión de tiempo que esto sucediera. Ha quedado en la escalera por eso, ¿eh? Sí, sí, todo bien, todo bien. El balón servido atrás. Un poquito largo por parte de God bless. Esto permite a la defensa de Quijante salir y volver a su posición habitual. Cárdenas. Tocando para Hugo Fraile. Ahí está el andaluz. Cárdenas a la derecha. Pase hacia el otro costado. Porcinos con mucha paciencia a la hora de mover el balón. Fraile ha jugado al primer toque para God bless. God bless con el recorte. Cae God bless después de que no le haya salido bien. Aunque God bless sigue peleando. Se la lleva God bless. God bless en el corner. God bless. ¡Madre mía, God bless! Pero bueno, God bless ha peleado hasta el último instante, hasta las últimas consecuencias. Pero le han robado el balón. Estaba en inferioridad. Y muy bien salida de balón por parte de Quijantes. Muy bien la salida. Vino Sergio Juste a montar una superioridad y dio muy bien el pase. Muy bien el pase. Sergio Juste. A la izquierda para David López. Sergio Juste. Ahí parecía que podía atreverse a disparar, pero al final no sacó el golpeo. Nando Quesada. El balón de Nando. Buena pelota a la banda derecha. Uri Pons. Uri Pons juega por dentro. Ahí el control que no le sale bien. a Adrián Espinar. Lo probará nuevamente Gijantes. Toque horizontal para Sergio Juste. Sergio Juste sobre la izquierda para David López. David López. El pase ahora para que cambie de pie que me lo hizo Fernando Quesada. Pelota a la banda izquierda al remate que no tuvo potencia y además había fuera de juego. Vemos la luz en el túnel. La luz. La llamada de urgencia al electricista. Triple cambio en Porcinos, uno en Gijantes. De hecho, ahora ha habido un momento de mucho movimiento de banquillos. Vuelven Nadir, Oscar Coll y Dorquiz al terreno de juego por Porcinos. ¿Quién entró en Gijantes? Que no lo vi. Creo que ha sido Contreras ya estaba. Contreras se fue y creo que ha entrado Saavedra. Ah, Saavedra. Edu Saavedra. El balón que lo tiene en banda derecha Porcinos. Apertura sobre la izquierda No, no puede llegar Oscar Coll. Es saque de banda. Pelota para Gijantes. La puso en movimiento Nando Quesada. Nando Quesada, que... Uy, cuidado, que la puede perder. Ahí está Oscar Coll, se gira bien, continúa Coll, el centro. Uf, la tocó con la punta de la boca Nico Santos y la bola pasó entre las piernas de David López para acabar yéndose por banda. Parece que la rozó David, así que es pelota para Porcinos. Balón, ahora para que toque Nadir. Este es Hugo Fraile. Oscar Coll. Oscar Coll, la pone con la zurda, saca Mario León, no le puede pegar Dorquiz, Nadir, córner. Rozó la pelota en Edu Saavedra y es tiro de esquina para Porcinos. Lo busca el segundo gol. No le llegó a Dorquiz de milagro ahí el rechace. A ver, ahí el córner, el remate fuera. La ha tenido Porcinos para hacer el 2-0 en la rodilla de David Soliano, que es con lo que le pegó. Y a ver por qué se pide VAR. Sí, veremos. ¿Pide el VAR Porcinos? No sé exactamente qué. Si hay algún agarrón dentro, ahora escucharemos a Juvenal. A ver. Soriano, no me lo creo. A ver. Con quien ha... En mano de David. Pide en mano de David López. A ver. Pide en mano de David López. Oscar. Oscar. Sí. Imagino que es esta la que me quiere, pero no hay nada. Esta está. Pues ahí... Sí, pero bueno, ahí la tienes. ¿Vale? Vale. Creo que no le llega ni edad. Nada, nada. Ahí, cadera. Ahí ha cambiado, ¿vale? Nada. Además, está escondiendo la mano, o sea que... Nada. Pues no se indica nada. No hay penalti de David López. Me imagino también que Juvenal desde su posición ve la zamorana que le llaman. Sí, sí. Ojo a Justen. Madre mía, Justen, salía en conducción, balota a la izquierda, a Uri Pons, el remate potente, Justen. ¡Gol! ¡Gol! Marcas gigantes para empatar el partido prácticamente en la media hora de encuentro en esa acción en la que aparecía desde la izquierda y a Uri Pons sacó el disparo que tapó a Briones y luego el rebote quedó en la frontal para que remachase, para que golpease prácticamente a quemarropas. Sergio Juste, había algunos defensores entre medio, pero la pegó potentísima para asegurar. El porcino es uno, gigantes uno. Lo revisó la mesa y además dieron el gol y hizo medio gol, o sea, gran parte del gol es todo de Sergio Juste. Él es quien empieza la jugada, él es quien abre a banda, él es quien recoge el rechace y es quien marca el gol. Así que tremendo, tremendo el trabajazo ahí de Sergio Juste. Y arma secreta de porcinos cuando estamos en el 30. Oscar Kull, Oscar, córner y ahora tendremos que saber el arma secreta. ¿Qué tenemos, Juvenal? Sergio Juste, por favor. Sanción dos minutos, sacamos a Sergio Juste. Es un buen momento para sacar a Sergio Juste, viene con la flechita para arriba del gol. Dos minutos en los que Sergio Juste que creo que todavía no se ha dado cuenta. Sergio, tú, Sergio. Ahora sí se va Sergio Juste. Aguanta, Oscar. Un momento, eh. ¿Lo tienes? Momento complicado ahora para Gigantes. Sí. Vamos a ver el córner para porcinos. Y Oscar Kull, atrás, Hugo Fraile. El remate se va arriba. Había salido bien Saavedra a tapar su tiro y bueno, desde ahí, desde esa distancia no era sencillo. Le pegó muy de empeine y se le acabó yendo alto. Típico remate que o va la escuadra y es un golazo histórico o va donde ha ido. O es un lanzamiento a palos. ¡Ojo! ¡El remate! Ahí era difícil ese lanzamiento de Carlos Contreras al que le botó el balón y la pegó de volea con la zurda. Vamos a ver ese balón que va a jugar ahora porcinos. Oscar Kull le pega el balón. Golpeó en Nando. Contreras. Contreras en el borde del círculo central. Le sacan la pelota. El balonazo directamente a la línea de fondo. Saca de portería. Y de hecho es que hablando de Mario León ha encajado hoy solo un gol que es un gol que es mala fortuna por el portero. Encajó un gol que fue un golazo de Juanma. Es decir, que realmente los goles que ha encajado Mario han sido porque tenían que ser que no se los para ningún otro portero. O sea, que hay que decir tremendo los dos partidos que se está pegando el portero Gijantes. Sí, sí. Muy buen despliegue, sin duda. Tiene la pelota Guti. Juega por Cinos. Guti que vuelve al campo después de un ratito. Ahí está con el balón Hugo Fraile. La levanta Hugo Fraile para Nadir. ¡El cabezazo! Balón despejado. Pelota ahora que va a tener Hernando. Esa acción en aniquiladores la hacían al revés. O sea, la ponían... Bueno, no, era Nadir el que llegaba al remate después de que la pusiera a Nadir. Hernández a jugar al remate. ¡Dorky's! ¡Gol! 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 ¡Dorky's! ¡Dorky's ya era hora! ¡Dorky's ya era hora! ¡Dorky's ya era hora! ¡Marca Dorky's! Gran pase sobre la banda derecha donde Dorky's aparecía como siempre. Y el remate por abajo se cuela entre las piernas de Mario León para acabar siendo el Porcinos 2 y Gijantes 1. Hay que decir, Dorky's, que... Porcinos, digamos, ha jugado muy bien esa carta, esa alarma secreta. Ahora ya se acaba y vuelve la igualdad en el terreno de juego, pero han aprovechado muy bien la superioridad. Bueno, pues ahora Gijantes que pierde el balón en salida. Lo que decía antes, claro, el que reciba los pases entrando por el lado contrario. Era Nadir, claro, porque las ponía Fran Hernández, así era en Aniquiladores y aquí hoy se ha repetido un poco la misma escena. A mí Juvenal es de los entrenadores que más me gusta cómo usa las cartas, cómo usa las armas secretas y en qué momento las usa, momentos psicológicos, momentos importantes. Ojo ahí al ataque. Jacobo. Jacobo juega atrás. El pase que llega de milagro, te diría a Hugo Fraile, porque estaba atento Contreras. Guti. Nuevamente para Hugo Fraile. Juega sobre la derecha para Dorky's. ¡Le pega a Dorky's! El tiro cruzado fuera. Era saque de portería para Gijantes. Va a golpear Mario León. Recordamos que Gijantes todavía tiene el arma secreta. Efectivamente, sí. Ahí puede ver gran parte del partido también. El arma secreta, de verdad. Sí. Cuatro minutos, vale el 38 y ese es el tiempo que tiene Gijantes para activar esa carta que ha escogido justo antes de comenzar el partido. Balón de Ocada atrás. Cedía Edu Saavedra. Balón de David López. David López a la banda izquierda. Pisa ese esférico. Milayats. Exterior. El balón de Nil. Combinando, pero recibió ahora un pase muy fuerte de Sergio Juste. Será saque de banda para Porcinos. Pero un partido de momento se estaría decidiendo por detalles. Es decir, han aprovechado muy bien el momento en que Sergio Juste ha marcado para echarle marcar el 2-1 y ahora, claro, vuelve a estar Gijantes con la mentalidad de un gol atrás. Ha sido una carta muy bien jugada. Sí, sí. Tiene el balón Porcinos. Sigue dominando con la posesión después de haber conseguido el 2-1. El pase por dentro para Jacob era difícil. Aguanta bien David López. Juega atrás para Mario León que se la quita de encima el balón de Mario León. Lo cabecea Dorquís. Llega y sí, alcanzó ese balón Edu Saavedra. Vamos a ver si pudo haber falta ahí. Dos jugadores por el suelo, uno por equipo. Ahora cae también David López y hay que parar el encuentro. ¿Estás bien? Paramos tiempo, paramos tiempo. Han chocado, han chocado. Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé. No te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, es lo que hay. Sin querer. No me pita una falta posterior. Vale. Se retira Dorquís. ¿David? Sí. ¿Estás bien tú? Bueno, pues estamos a tres minutos del 38 y de momento por cenos dos, Gijantes uno. Balón en la parte izquierda. David López abrió la izquierda. ¡Oh, qué buena luz! ¡Qué bien ahora, eh! ¡Qué bonita la acción por la izquierda! ¡Ojo a ese recorte! Lleva la pelota ni la Jax. ¡Ni la Jax! El despeje a la banda de Guti. Siempre, siempre. Guti uno de los que aparece cuando lo necesita a su equipo, sobre todo en defensa. David López. David López juega en horizontal a la derecha para Nando. Nando que se haga con el centro. El balón de Nando agarra la pelota. El guardameta de Porcinos. Balón para Marc Briones. Balón que tiene la zona derecha. Ahora Porcinos. Pase hacia atrás. Nadir jugando para Guti. Guti nuevamente con Nadir. Nadir ahora para Gofraile. Fraile con esa acción de Nadir. Nadir, que progresa. Chuta Nadir. Desvía la pelota Mario León. Hizo un extraño ahí, eh. Creo que tocó en David López o en Edu Saavedra. Sí, sí. Y reaccionó a tiempo ahí el guardameta de Xijantes. El balón en la parte derecha. Recibiendo el cuero, Oscar Colle. Se pega a Oscar. ¡Vaya rosca! Intentó encontrar Oscar Colle. Será saque de portería. Intentó pegarle ahí de fuera para dentro. Era un remate de los que de los que si van dentro hacen mucho daño. Sí, sí. Balón ahí que está jugando Xijantes. Balón arriba por parte de Mario León. Tiene la pelota Sergio Juste. Toque atrás. David López. Pelota que está jugando Xijantes. Ahí está el pase atrás. Mario León. Muy bien. Bueno, sabe cuándo arriesgar. Ahí la pelota de David López. Y por si no es que pese a ir por delante mira cómo está apretando y ojo a la salida de Xijantes. Sergio Juste. Pierde el balón. Recupera el esférico Nadir. Uy, cómo ha ido ahí con la pierna. Bastante arriba, potente. Levantando el balón pero el pase no fue del todo bueno de Adrián Espinar. Hay que decir, Hugo Fraile antes ha ido a interesarse por los compañeros que estaban en el suelo. Ahora ha intentado separar a Nadir con lo cual yo creo que se merece una tarjeta blanca. Se la merece. Yo creo que se merece la tarjeta blanca de Interpork. Interprofesional del porcino de capa blanca Interpork. Juego sano, tíos. Juego sano. Comer sano y hay que mencionar también que cada jugador que gane una tarjeta blanca se va a llevar un jamón serrano gran reserva cortesía de Interprofesional del porcino de capa blanca Interpork. Así que Hugo Fraile, te llevas este jamón de Interpork y entre dos juega God bless. God bless chuta el balón que se va al techo. Pues ojo, porque creo que Gijantes tiene una muy buena arma. Han pedido arma secreta. David, David. Penalti. En el 38, eh. Penalti que va a chutar David López. Arma secreta en el 38 para Gijantes. Y ojo, porque puede igualar el partido cuando vamos a llegar justo al momento que no sería del gol doble, sino del gol de oro en caso de que anotase. A eso me refiero, que se cargaría el gol doble. Iríamos al segundo gol de oro seguido de Porcinos. Vaya cartaza que tenía entre manos Gijantes y se la han guardado para el último instante. Vamos a ver, David López va a chutar con zurda. Momento muy importante en el partido. Bajo los podos Marc Briones. Ahí está David López para impactar. Le va a pegar David. David que va a golpear de zurda. Chuta David. ¡Y abajo Briones! ¡Bien! ¡Marc Briones! Se hace enorme siempre en estas situaciones. Ya sea penalti normal, ya sea penalti shootout, un guardameta especialista. ¡Guau, qué malo! Bueno, el equipo rival tiene posibilidad de marcar en estas situaciones. Y ahí está el paradón de Marc Briones para evitar el 2-2. Así que iremos al gol doble. No será gol de oro. Será gol doble, efectivamente. Pero bueno, Gijantes está a uno y sabe que un gol suyo le daría la ventaja en el marcador. Bueno, estamos a 10 segundos de que esto se reanude. Van a correr los jugadores de Porcinos y de Gijantes en cuanto se apaguen los semáforos. Que si marca Gijantes casi casi también sería un gol de oro en el sentido de que le vas a dar la vuelta al partido. Sí, sí. Bueno, pues parece que todos han salido bien y a ver que llega. Bueno, era Contreras contra Godbles. Finalmente balón para Gijantes. Ahí está el recorte, el disparo contra la defensa. David López. David López atrás. Mucha tensión igualmente. Sí, sí. Había tocado la pelota Sergio Justen. La levanta Nando. Nando a la derecha. Ahí está el toque de espuela. Pelota para Nadir. Nadir que ahora la pisa se va por la izquierda. El toque de Nadir. Bueno, que tiene... Ahí Godbles. Godbles suelta la pelota. Hugo Fraile. Jacobo. Jacobo. Ahí que veo como el balón iba a parar a los pies de Oscar Coll. Le puso un balón a media altura. Oscar Coll y ahí a Nadir. ¿Qué onda para Gocles? Podéis votar también al MVP del partido de hoy aquí en el chat. Vamos a ver cómo sale Nadir. Imperial Nadir en el centro. ¡Fuera! Ha fallado Jacobo. Ha tenido dos ocasiones porcinos delante de la portería. pero de empujar y el tema es que no han conseguido marcar ni David Soriano ni Jacobo. Es que han tenido dos ocasiones cantadísimas, eh. Cantadísimas. Y que… ¡Uy, boj! Qué barbaridad la salida de Nadir, eh. Increíble la conducción. Es un jugador diferencial. Muy diferencial. Y además en la banda izquierda tienen a Guti que es un jugador muy parecido también. Guti dando el balón atrás. Mark Briones. A ver si porcinos se lamenta o no de este gol fallado. Guti tocando el balón atrás. Y Gijantes tendría que hacer un paso arriba a presionar a Mark Briones porque si no no va a salir el balón de ahí. Pelota a la izquierda. Balón adelantado por Guti. La deja correr Godbles. ¿Va a llegar Godbles? Sí, llegará. Ahí está Godbles encarando. La pide a Nadir en el segundo. Continúa Godbles. Tocó la pelota Nando. Es saque de banda. Se quejaban a Nadir de que estaba solo en el segundo palo y yo creo que Godbles tampoco tuvo el tiempo suficiente. Abaja con el pecho Hugo Fraile. Se la va a llevar Hugo Fraile. Continúa Hugo Fraile. Le rodean tres. Ahí está Hugo Fraile. Hugo Fraile para Godbles. Godbles y ve cómo Nando mete la punta de la bota. Saque de banda de Godbles. Llegamos ya al 40. Estamos en el tiempo añadido. Dos minutos más. Con gol doble. Con porcino sabiendo que si marca sentencia al partido y que si Gijantes lo hace se pone por delante a pesar de ir perdiendo por uno. Godbles busca. El recorte no le sale bien. Pelota para Gijantes. David López con la punta de la bota. Suelta para Sergio Juste. Buena salida. Ahí está con la plata David López. Se marcha de Jacobo. Bien David por dentro. El toque con esa punta de la bota. ¡Jualdísparo! ¡Briones! ¡Bires! ¡Qué paradón de Mar Briones! Al remate de Nando Quesada que llevaba una potencia y una trayectoria que olían a gol. Balón que tiene nuevamente Nando. Nando a la derecha. Ahí está el recorte de Contreras. ¡Contreras! ¡Briones! ¡Briones! Lo que acaba de sacar era un zurdazo. Directo al vértice de la portería. Balón que tiene Gijantes. Este es David López. David López en el borde del título central. ¡Qué barbaridad, Mar Briones! Vaya porterazo que tiene Porcinos. Sigue jugando ahora Gijantes. Ojo que la pueden tener aquí el tiro. ¡Gol! ¡Adrián Espiral! ¡Adrián Espiral! ¡Gol! ¡De Gijantes! ¡Realmente especial este gol! Para Adrián Espiral que recientemente perdió a su madre y que marca el gol decisivo o que puede ser decisivo para que Gijantes sube dos victorias en dos partidos. Sube el 6 de 6 y le gane a Porcinos. Uno de los equipos siempre favoritos para vencer. Espera, espera. Sigue atacando Porcinos. Nadir, chuta a Nadir. ¡Fuera! 42, tiempo cumplido. Qué momento para Adrián Espiral. Qué momento para Adrián de verdad que... Ha saltado hasta Gerard al césped. No lo hemos dicho pero lo habéis visto todos. Tremendo. Tiempo superado. Gijantes a punto de ganar. A punto de sumar el 6 de 6. Se va la pelota afuera al final. Se acaba el partido. Lo vengó Gijantes. El gol de Adrián Espiral. Prácticamente en el último instante le da la victoria a los de Senario Romero. Garamilto está exultante. Nunca Gijantes había comentado tan bien en las competiciones anteriores y ahora en esta Kings Cup son 6 de 6 en un grupo en el que se va a disputar un máximo de 15 puntos con lo cual Gijantes lo tienen muy bien para estar por lo menos entre los cuatro primeros de ese grupo y asegurar los cuartos de final. Y más allá de esto lo que ha perdonado también Porcinos en dos ocasiones que seguramente es lo que se está levantando también Ibai de que claro has tenido el partido varias veces pero ahí Gerard Romero que también lo tenemos en el centro del campo no sé si podemos hacer una pregunta antes de ir con Gerard nada lo he dicho que perdonar dos veces así también tiene que doler cuando recibís este último gol ¿no? Correcto dole es que ha cambiado algo más que añadir como tu equipo te ha gustado sí me ha gustado mucho de hecho me ha gustado mucho pero hemos perdido imagino algún análisis que quieres hacer alguna opinión aparte no pues vamos con Gerard que está en el centro del campo Gerard respira respira lo primero respira lo primero no tenéis disculpas seguramente por mi reacción pero he perdido los papeles son seis puntos sabemos todos lo que es quijante es para bien y para mal he necesitado liberar de esta manera y se lo merecen todos estos chavales el cabrón de Briones nos ha sacado las dos últimas increíble y al final se ha conseguido gracias a la comunidad estamos vivos tenemos seis puntos y gracias a todos pues ahí está las palabras de Gerard Romero mientras tanto sí en la otra cara de la moneda tenemos al Simeon VIP de hoy que le ha servido todo hasta la última Marc Briones MVP de hoy sí Marc Briones Simeon VIP justo lo hablábamos ahora que has hecho grandes paradones pero en el último no ha podido ser sí bueno al final pues se ha visto que al final aquí no podemos bajar los brazos hasta el último momento hemos estado luchando pero bueno al final a lo mejor hemos relajado un poquito el contrincante pues ha estado apretando cada vez más y bueno pues al final ha ido probando 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 y al final pues ha entrado esto es lo que tiene he visto que justo al acabar el partido Gerard Romero se ha acercado a ti el primero para decirte algo no sé si nos puedes compartir lo que te ha dicho bueno ha felicitado ha felicitado el trabajo de todo el equipo en general y nada yo le he dado la nueva buena al final su equipo ha estado muy bien y nada pues al final quien lucha hasta el final pues consigue consigue pues sacar el resultado adelante bueno Marc no ha podido salir la victoria visto que están tus padres en la grada así que coge este Sharpie y dedícales una firma va para los que estéis en casa ya sabéis que entrando en este QR podéis encontrar Sharpies de todos los colores ahí está la firma de Marc Briones Simeon Pipi del partido